¿Qué es lo que se hace en el centro geográfico del país? En el marco europeo Madrid queda fuera prácticamente de todos los grandes ejes que se han planteado desde la Unión Europea y son ejes artificiales en donde se meten precisamente por los intereses que tiene la oligarquía económica española que está fundamentalmente asentada en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente asentada en la ciudad de Madrid y ese encardinamiento de la comunidad en el marco europeo viene como consecuencia de esos intereses de la oligarquía y eso ya nos da una muestra de por dónde han ido los tiros y por dónde se han ido. En donde salen las posiciones y las opiniones que pueda tener el Partido Comunista de Madrid respecto del papel que juega no solo Madrid sino fundamentalmente España en el marco de la Unión Europea y cuál es el devenir de la Unión Europea. Una construcción que ha sido completamente interesada, interesada para las grandes oligarquías económicas en donde se ha hecho un juego, un permanente juego para obtener las máximas ganancias y los máximos rendimientos del capital. Eso ha dejado fuera, lógicamente, a los grandes intereses de la clase trabajadora. La clase trabajadora queda al margen de esa construcción europea y por eso la propuesta que lanzamos o la propuesta que viene recogida en los documentos y en los diferentes informes que hemos venido realizando desde hace años en los diferentes órganos del partido, es recuperar o por lo menos, no sé si así recuperar, pero sí plantear que esa construcción europea se tiene que realizar bajo otros parámetros que no pueden ser los de la construcción capitalista, los que no pueden ser los intereses del capital. Y ese es el gran debate que tenemos abierto desde hace décadas en el partido y en general en la izquierda europea. La crisis nos ha dado muestras de una cosa y es que esos grandes ejes económicos, esos grandes espacios económicos que planteaba la Unión ha dejado fuera al sur de Europa o al norte del Mediterráneo, como le gustaría decir a otros. Ha dejado fuera al sur de Europa porque es el refugio y es el espacio en donde está afortunado desafortunadamente el sol, donde está afortunado desafortunadamente las playas y donde está afortunado desafortunadamente el turismo, donde además está el movimiento obrero históricamente más débil vinculado al modelo de producción. Y desde la Unión Europea se nos ha diseñado ese esquema en el que los países del sur debemos ser unos países servidores de los países capitalistas del norte y ese papel es el que nos toca o nos debería tocar dentro del esquema neoliberal de la Unión Europea. Y obviamente hay que atacarlo, hay que atacarlo porque no puede haber ninguna política que se desarrolle en el marco nacional, en el marco regional que no esté ligada con algún parámetro europeo y por lo tanto hay que romper ese marco. Lo primero y fundamental yo creo que es la cuestión de la soberanía. Hechos anecdóticos, cuando se aprueba el Fondo Estatal de Inversión Local por parte del Ministerio de Fomento del gobierno de Zapatero, lo que nos plantea son una serie de condiciones para poder acceder a ese fondo. Desde la Comunidad de Madrid, desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid planteamos que uno de los criterios tenía que ser que a ese fondo pudieran optar empresas de economía social cooperativas. Se frena con un único argumento por parte de la derecha y es que la directiva europea no sé qué no sé cuántos impide primar a la economía social o cualquier otra empresa. Es decir, en el día a día de la región, en el día a día de la economía local, está la Unión Europea presente. Por lo tanto, cualquier marco que salga de entender que no estamos o que podemos ser una isla es un error. Y eso nos lleva también al siguiente gran debate que tenemos que tener en este debate y es en este congreso y es cómo afrontar esta lucha de una manera coordinada entre las diferentes fuerzas de la izquierda europea, fundamentalmente de los países del sur. Yo creo que valdría de poco tomar el gobierno o los gobiernos en un solo país del sur si no hay una coordinación con el resto de países y seguramente lo que deberíamos hacer es tomar los gobiernos en la mayor parte posible de los países del sur como primera medida para intentar combatir ese capital que se nos ha venido imponiendo desde la Unión Europea desde hace décadas. Yo creo que hay un debate previo que algunos demandamos en un comité federal y que no hemos realizado y es el papel del Estado en sí mismo. La historia del marxismo ha dedicado páginas, libros, muchos estudios al papel del Estado y es lo primero que nos tenemos que preguntar. El problema es ¿qué forma adopta un Estado o qué forma no adopta? La primera pregunta es ¿qué es un Estado? ¿para qué lo queremos? ¿y cómo construimos el Estado que a los trabajadores o a la clase trabajadora le interesa? Yo creo que eso sería lo primero que deberíamos preguntarnos hoy en el contexto en el que nos encontramos. Lo que se está planteando o lo que hemos planteado en los documentos del Congreso desde mi punto de vista queda corto en ese sentido. No nos hacemos primero la crítica o la autocrítica de qué es un Estado y para qué lo queremos. Hacemos un balance o hacemos una propuesta de un Estado frente a otro o un modelo de gobierno frente a otro modelo de gobierno, pero no un modelo de Estado. ¿Qué es lo que articulamos o qué es lo que proponemos? Lo que proponemos evidentemente es una articulación de un Estado que pivote sobre la democracia, pero ese ya es un debate que llega tarde porque lo primero que deberíamos habernos preguntado es ese Estado, cómo lo tenemos que articular. Por lo tanto, hacemos una alternativa de modelo de Estado frente al modelo que tenemos actualmente en lugar de hacer una propuesta de Estado más racional, más de acuerdo a nuestra tradición y a nuestros principios marxistas que hemos venido desarrollando a lo largo de toda nuestra historia. ¿Cómo articularlo? Lo primero y esencial es esa búsqueda democrática y por lo tanto lo primero y fundamental es que eso solamente pueda arrancar a partir de un proceso constituyente republicano que siente las bases de un nuevo marco mucho más justo y mucho más igualitario en las formas de gobierno que no de Estado. Yo creo que ahí está el eje central de todo el Congreso, ya fue el eje central de toda la conferencia política y por lo tanto, como es lógico, el Congreso. Es la estrategia central del partido en estos momentos, igual que en otros momentos de la historia se plantearon otras alternativas como la alternativa democrática, etcétera, que nos llevó hasta la situación actual. Hoy planteamos una alternativa democrática y anticapitalista a la crisis. Esto significa que lo que tenemos que hacer es, primero, este sistema económico no nos vale y por lo tanto la primera baza que tenemos que jugar es que hay que romper con las relaciones de producción y las relaciones de propiedad que existen en el sistema actual. Eso es lo primero que tenemos que plantear y es la primera dialéctica que tenemos que trasladar a la sociedad, sobre todo desde un punto de vista muy pedagógico. Son elementos que se han retirado, incluso de nuestra vida orgánica, incluso de nuestra vida teórica en grandes momentos. Por lo tanto, recuperar que nuestra esencia es la transformación del sistema de producción y de las relaciones de producción existentes actualmente. Primero. Segundo, la alternativa democrática y anticapitalista lo que propone es que no solo es esa ruptura de las relaciones, sino que es un avance, lo que es un paso más en la construcción democrática de la sociedad. La sociedad no puede pivotar en torno a los intereses del capital porque dejará fuera el 90% de la población y por lo tanto dejará fuera a la gran parte de la clase trabajadora, pero a todos los sectores populares también. Por lo tanto, democrática implica que abarque al máximo posible de la población y marginar a ese porcentaje actual que es el actualmente dominante. Y fundamentalmente, el último elemento que entiendo que es el más importante de la alternativa democrática y anticapitalista, es que hoy en día tenemos que ir a un proceso de acumulación de fuerzas entre diferentes ámbitos de la izquierda y diferentes ámbitos sociales. Con esa labor pedagógica en el ámbito económico, en el ámbito de los derechos y de la democracia, tenemos que ir a la sociedad, tenemos que trabajar en la sociedad desde el ámbito político y desde el ámbito social, ampliando nuestro ámbito de trabajo histórico, ampliando nuestro ámbito de trabajo actual y ampliando las fuerzas que tenemos actualmente. Es la única manera de ese desbordamiento social y político, es la única manera de construir de verdad esa alternativa democrática. Yo creo que este es un debate esencial en este Congreso y que yo no creo que seamos capaces de cerrarlo en este Congreso y tendremos que seguir ampliándolo, fundamentalmente por los años que llevamos de retroceso político, democrático y de concienciación en la sociedad española. Instrumentos que tenemos, evidentemente yo creo que primero hay que poner y anteponer y tenemos que reivindicar el papel de la política y por lo tanto de los partidos. No podemos caer en el error de pensar que todos somos iguales ni podemos contribuir de una manera directa o indirecta a generar en la sociedad que los partidos están muertos y que por lo tanto hay que superar el modelo histórico de partidos. Eso es servir desde nuestro punto de vista, eso es servir a los intereses del capital que no le interese a ninguna fuerza organizada que se oponga a las fuerzas organizadas del capital. Por lo tanto lo primero, la lucha política es fundamental. Segundo, la lucha social. A lo largo de la historia el partido ha contribuido a la construcción de diferentes movimientos sociales, quiero recordar en la democracia, en la lucha por la democracia, el papel que jugaron las asociaciones de vecinos, el movimiento vecinal en la Comunidad de Madrid fue fundamental para esa lucha antifranquista, fundamentalmente fue el partido comunista que estuvo en esos movimientos y hoy hay que recuperar esos y otros movimientos que se tienen que dar. Pero esa es la perspectiva de lucha social en la que tiene que estar el partido, de construcción de movimientos sociales y de dirección y de hegemonizar el discurso de los movimientos sociales. Esa es la segunda tarea. Y la tercera tarea es evidentemente esa toma del poder, pero esa toma del poder no es una entelequia, no podemos entender la toma del poder como la toma abstracta de algún elemento del poder, sino como la toma del poder directa. Y aquí hay que graduar. Primero, la toma del poder es toma de gobierno, para poder tener fuerzas para seguir avanzando en esa toma del poder. Una toma del poder que es fundamentalmente cultural, una toma del poder en donde hay que abarcar diferentes ámbitos desde donde se controla el discurso y desde donde se controlan los valores hegemónicos y dominantes en la sociedad capitalista actual. No nos vale de nada gobernar si no somos capaces de tomar otros instrumentos y no nos vale de nada gobernar si no somos capaces de cambiar los parámetros que se dan en la sociedad, que dan el discurso hegemónico en la sociedad. Ese individualismo del que hablamos muchas veces, ese consumismo, esa generalización de los valores aislados frente a los colectivos, etc. No creo que eso implica la toma del poder en otros ámbitos y todo ello es lo que suma la toma del poder real. Dentro de los instrumentos del partido, todos estos que has mencionado, nuestra bandera, mundo obrero, por supuesto la CIN, son o deberían ser el eje central de nuestro trabajo ideológico y de nuestro trabajo cultural. Son o deberían ser la vanguardia de nuestro trabajo porque es ahí donde podemos no solo trasladar nuestro discurso desde esas plataformas, desde donde impulsamos nuestro discurso, donde trasladamos a la sociedad nuestro discurso, sino que además, como es el caso de la FIM, desde donde producimos nuestro discurso. Esto es esencial. El control y la producción del discurso es esencial. Y en nuestro caso tenemos un elemento, un instrumento para controlar y producir el discurso y es la FIM. Esa tiene que ser la cuna de donde se desarrolla nuestro discurso, que se concrete en los órganos de dirección del partido y que se exponga y se traslada a la sociedad a través de los medios de comunicación del partido. limitados, pequeños, pero creo que suficientes y que pueden crecer y que deberían crecer en el próximo Congreso. Yo creo que el papel de los comunistas es esencial. Hemos estado retirados de la vida orgánica y hemos estado retirados de los elementos centrales de control de las direcciones de Izquierda Unida durante muchos años. Eso se ha notado en el peso político e ideológico de Izquierda Unida y, por lo tanto, es esencial que los comunistas estemos en Izquierda Unida y es esencial que los comunistas seamos capaces de hacer nuestro discurso hegemónico en Izquierda Unida. Este discurso de que lo esencial hoy en día para combatir al capitalismo es poner en el frontispicio de nuestra lucha el cambio de las relaciones de producción y de propiedad y, por lo tanto, ese papel ideológico del partido es fundamental, pero también el papel organizado y organizativo que tenemos los comunistas a través del partido también para dirigir Izquierda Unida. Y no hay que acomplejarse por ello. Somos un partido, somos un partido organizado y, por lo tanto, tenemos que estar también organizados en Izquierda Unida y demostrar que somos un partido capaz de dirigir no solo los procesos políticos internos sino también de dirigir procesos políticos y sociales como representa la Izquierda Unida.